mi relato sucedió aproximadamente en 1980 durante unas vacaciones de verano mi padre en aquella ocasión nos organizó unas vacaciones que empezaban en Tijuana que es el lugar en el cual yo nací y en el cual yo vivo actualmente nos transportaríamos de Tijuana a La Paz en autobús y posteriormente después de haber pasado unos días en esa ciudad mi padre compró el pasaje del famoso ferry o transbordador para trasladarnos a la ciudad de Mazatlán en Sinaloa una vez ya en el transbordador rentamos dos camarotes uno para mis dos hermanos, mi papá y yo y otro para mi hermana, mi mamá y una amiga que viajaba con nosotros como era verano en ese tiempo hacía un calor tremendo que nos obligaba a prender el aire acondicionado pero por mala suerte este no funcionaba en el camarote de mi madre más o menos pasada la medianoche mi mamá y mi hermana salieron a la proa en la cual pues había unas bancas como las que hay en los parques pero acoginadas esta banca daba exactamente a la ventana de nuestro camarote como nosotros éramos infantes en aquel entonces eran niños mi mamá no quiso cambiarnos de camarote y ella se recostó en la banca ya mencionada pasada la medianoche como ya lo había expuesto como ya lo había expuesto mi madre comenzó a tocarnos la ventana para que mi papá se despertara porque comenzó a ver un raro objeto en una inmensa con una inmensa iluminación hacia el lado este del barco hacia donde parece terminar el mar hecho por el cual nos despertó a todos nosotros y a unos vecinos del camarote contigo salimos a la proa exaltados porque no sabíamos lo que estaba ocurriendo cuando volteamos al cielo y observamos esta rara luz viajaba de un punto a otro a una velocidad extraordinaria se acercaba hacia el barco y nos rodeaba como si nos estuviera observando de repente se paró como a medio cielo y quedó inmóvil se pudieron apreciar diferentes colores al centro de esta nave en ese instante al parecer había luna llena o luna nueva porque era de un blanco resplandeciente y alumbraba casi todo el mar la nave se movió hacia esta inmensa luna al parecer se encontraba en el mero centro de esta y comenzó a subir a un paso lento de pronto vimos que otra luz más pequeña salió de este objeto volador a una velocidad exorbitante pero que la alcanzamos a ver de pronto estas dos luces o estas dos naves se unieron sin pegarse y se acercaron hacia nosotros las dos comenzaron a hacer movimientos zigzagueantes muy coordinados y de repente subieron arriba de nosotros y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos ya para ese entonces era varia ya la gente que se encontraba reunida con nosotros en la proa del barco en eso llegó el capitán y dos marineros para preguntarnos que ocurría mi mamá le contó lo ocurrido y el capitán la escuchaba como no creyendo en ella una vez que terminó de contarle lo ocurrido el capitán nos dijo que estos avistamientos eran comunes a medio mar pero que se le trataba de ensayos de la naval mexicana ya que nos encontrábamos cerca de la isla en la cual se encuentra una base y dejando satisfechos con la explicación a algunos tripulantes pero no a nosotros ni a otras personas que se encontraban en ese momento cuando ocurrió el hecho pasados 15 o 30 minutos el capitán se había retirado pero se quedó uno de sus ayudantes que nos contó algo que el cual nos constató que lo que habíamos visto era real pero no eran ensayos sino que se trataban de objetos voladores no identificados los famosos ovnis nos contó que no éramos los únicos que habíamos visto esto sino que ellos también lo vieron en el cuarto de controles y el que iba al mando en ese momento se comunicó a la habitación del capitán y le señaló lo que había visto y que se quejaron con él varias personas que escucharon el escándalo que se hacía en la proa el capitán le dijo que ya sabía lo que tenía que hacer que era negar todos los avistamientos e inventarles a la tripulación lo de los ensayos de la marina pero mejor bajó el capitán pero mejor bajó el capitán a contarnos este invento pero también nos dijo este individuo que esta orden venía desde un alto nivel del gobierno mexicano se quedó mi mamá y mucha gente pasmada de lo que este marinero nos había contado eso fue lo que nos sucedió en alta mar posteriormente llegamos a Mazatlán estuvimos unos días allí y luego volamos a Guadalajara donde también pasamos unos días bueno te mando un saludo a ti y a tu vasta audiencia de desvelados te saluda Ricardo Rodríguez desde Tijuana Jajaja 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 Gracias por ver el video.